Los invitamos a que puedan ser parte de un evento trascendental en la realidad de la República Dominicana. Se trata de la Semana de Francia, que tendrá realización del 23 al 25 de octubre de este año en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Tendrán la oportunidad de compartir, tanto la comunidad francesa como la comunidad dominicana, importantes espacios para el debate, tanto de temas importantes en el ámbito económico, pero también cultural, en espacios donde podrán ser parte como sponsor, como también poder tener espacios importantes para poder colocar sus stands. Y de esa manera poder promover productos y servicios en ese espacio tan importante de celebración de la Semana de Francia, un evento que va a marcar un hito en la República Dominicana. Y de esa manera pues también invitar a toda la población dominicana que pueda ser parte de poder disfrutar de eventos culturales, eventos económicos, como también poder apreciar la participación de importantes conferencistas, contar con la ministra de Comercio Exterior de Francia en esta ocasión, como también de su equivalente y homólogo en la República Dominicana. Esa está la oferta de la Semana de Francia para todos ustedes. Reiteramos del 23 al 25 de octubre de este año 2014 en la Biblioteca Pedro Enrique Sureña. Así que los invitamos a que puedan ser parte de ese evento tan trascendental para nuestra República Dominicana. Gracias.